Teleproyecto Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina Dirección General Francisco Fasano Dirección General Francisco Fasano Sociedad Central de Arquitectos 1886-2017 131 años por la arquitectura 131 años con los arquitectos Ya podés ser parte de la Universidad de Morón Con más de 80 propuestas académicas Carreras presenciales y a distancia Con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires Informate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar De la materia prima más noble en su estado más puro Nauf Inteligencia y Yesos No 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 Hola, bienvenidos a un nuevo teleproyecto sinónimo de arquitectura en televisión e internet Desde 1991 compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas latitudes Hoy nos encontramos en Santa Rosa la Pampa teniendo como marco la nueva biblioteca realizada por Clorindo Testa en colaboración con su colega pampeano Miguel García A continuación será él quien nos guíe en una recorrida por alguna de sus obras La obra de arquitectura si bien lo final es la función como funciona también tiene algo que ver con eso de las esculturas habitables Y un montón de cosas de las cuales fue nuestro principal maestro Clorindo Testa O sea fue una persona que imprimía un concepto plástico al proyecto de la obra Entonces por más que sus obras no eran obras caras Vos veías que la expresividad de la obra contenía un montón de cosas de su expresión artística Y me parece que ese ejemplo a nosotros nos marcó mucho Y yo creo que la obra mía empieza en algún momento a reflejar o por lo menos intentar reflejar eso Es así que también interviene la parte histórica de la Pampa Nosotros empezamos en el año 89, 88 con relevamientos históricos La parte arqueológica, la parte de ranqueles y mapuches en la Pampa del siglo XIX Y todo lo que fue el proceso inmigratorio Entonces todo eso también te va trayendo un montón de cosas Porque no es lo mismo hacer un monumento, un enterratorio para un cacique ranquel Como Mariano Rosas o Jean Camille En el lugar donde ellos habitaron cuando cabalgaban con su gente en el siglo XIX A realizar un centro cultural en un lugar donde siempre habitaron los inmigrantes O sea son conceptos estéticos y funcionales distintos Entonces el hecho de que yo haya podido hacer obra para los ranqueles Y haya tenido que señalizar todo lo que era el espacio indígena Fue también motivo de que aprenda un montón de cosas de esa cultura Que estaba en extinción Por ejemplo, cuando hicimos los enterratorios de Mariano Rosas y Jean Camille En Victorica y en Leuco Sabíamos ya que los enterratorios miraban hacia el este Que todas las medidas que vos incorporabas eran múltiplo de cuatro Y todo lo que fue para ellos la cosmogonía ranquel y mapuche Por lo tanto digo que uno con cada obra tiene que estudiar Y tiene que aprender Tiene que poder escuchar a la gente que lo va a habitar Ahí realizábamos también algunas restauraciones Digamos, porque lo que se pretendía era que Un edificio que fue, digamos, convocante En las primeras épocas, en las primeras décadas de la población Y que se encontraba abandonado y a punto de caerse Nosotros lo arreglábamos y lo volvíamos a poner, digamos, en actividad Porque estaba grabado en la memoria de la gente Que ese viejo almacén de ramos generales Era el lugar de encuentro de los primeros años de la fundación Entonces era lógico que la localidad, el pueblo, la ciudad Incorporara ese edificio, digamos, lo revalorizara rápidamente Eso transformó un poco también Nos ayudó a que la gente nos acompañara mucho en esos trabajos Y hemos hecho en 20 años alrededor de 200 obras De distintos tipos de intervenciones de arquitectura Desde relevamientos, restauraciones y propuestas nuevas Música 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 Hay edificios que son, digamos, que tienen una escala más grande Que son regionales No es lo mismo hacer una casa que hacer un museo O que hacer un enterratorio Y establecer un lugar sagrado para los pueblos originarios Así que ese recorrido de las obras Desde lo que fue los periodos, digamos, prehistóricos Histórico ranquelino del siglo XIX De la inmigración Y todo eso trasladado a nuestra actualidad Donde el arquitecto tampoco es un anticuario O sea, nosotros también tenemos una propuesta O sea, la obra de arquitectura También habla de que vos estás viviendo en una sociedad Hoy Tenés que construir algo para hoy Entonces, si bien las reminiscencias Si bien las texturas, los colores Que la Pampa Te va brindando Te va incorporando a tu visión estética También tenés que dar respuesta A lo que es la sociedad Que lo va a habitar Entonces, me parece que El acervo y la cosa, digamos, del entorno Influyen Pero vos estás construyendo para la sociedad actual Por eso, al pasar los años Yo creo que la obra nuestra va a ser Bueno, la obra que hiciste para el año donde viviste Entonces, eso también es una enseñanza de Clorindo Testa Porque él nos decía Yo no soy un restaurador Si bien yo defiendo que se preserve la obra Yo siempre incorporo algo novedoso Porque soy yo el que está trabajando Y yo creo que hay muchos ejemplos de él Donde hay un respeto por lo anterior Pero también está la propuesta novedosa Escuchemos ahora como Clorindo Testa Con su inconfundible sentido del humor Le contaba a Teleproyecto Las ideas rectoras a partir de las cuales Proyectaron la biblioteca de la Cámara de Diputados En la capital pampeana El Centro Cívico de Santa Rosa de la Pampa Que fue un concurso del año 56 Se empezó en el 55 Se interrumpió cuando la revolución El interventor nuevo que era Garmendia Continuó con el concurso Se ganó Durante el tiempo Después hubo otro concurso Que se hizo que también lo ganamos ¿Entiendes? Y además lo ganamos porque no No pensamos en imitar El edificio que se había hecho Pensado en el año 55 Sino que era distinto ¿No? Y a su vez hicimos con el arquitecto García allá de la Pampa Que estaba en el Ministerio Una especie de ampliación Para la biblioteca Del palacio legislativo de allá Una pequeña biblioteca Que se le agregó Porque la biblioteca que había dentro Del edificio Pasó a otros usos Y es una biblioteca Que la usan muchos chicos De los colegios ¿Qué se yo? Entonces lo que hicimos Fue una especie de semicírculo Un redondel cortado Que está afuera Que tampoco imita También porque la imagen que tuvimos Es que si hacíamos una cosa chiquita Parecida con el mismo estilo Que tenían palacio legislativo Iba a aparecer Como viste en tantas casas Chalets Con un techo de teja Que al lado de una cucha del perro Que también tiene un techito ¿No? Que parece de teja Pero que las dos casas son así La chiquitita del perro Y la grande de la gente Eso hubiera sido un absurdo Proyectar una cosa Como si hubiera sido proyectada Hace 30 años Porque tu manera de proyectar ha cambiado La pintura, el arte ha cambiado Porque no tiene nada que ver El arte de ahora con el de 1950 Y menos todavía de 1950 con el 1900 No es un abismo Yo creo que hay que estar siempre En el momento en que vos estás Regresamos a la entrevista realizada En su estudio en Santa Rosa Al arquitecto Miguel García Para conocer sus intervenciones En toda la Pampa Yo estoy muy conforme con muchas cosas Que hemos realizado Incluso no solo yo Sino un grupo de artistas De escultores Que son los que me han acompañado En un montón de cosas En cada obra Siempre estaba bueno consultar La parte digamos estética De otras miradas De otros compañeros con los cuales Estábamos trabajando juntos O sea, un poco la obra No es solamente individual Sino que un poco reúne a los grupos Y no solo técnicos tampoco Donde está alguien que viene Y resuelve cómo trabaja La fibra óptica en estos edificios Sino que también viene un escultor A hacer un aporte Y también hay todo un análisis De los colores y de las formas Así que en este caso por ejemplo La terminal de Realicó O el centro cultural de Realicó Tienen que ver con una propuesta Que veníamos trabajando con Clorindo Testa Que es de los animales prehistóricos Por ejemplo, el centro cultural de Realicó Tiene como una visión así Tipo un elefante antiguo Y la planta de la terminal de Realicó Es como también un bicho prehistórico Digamos Que lejos de decir que eso es lo dominante Digamos que eso le imprime a la obra Como un elemento más Como un plus Digamos, en donde también se combinan los colores O sea que vos todo lo que trabajabas De carpintería, de colores Y todo eso le va a ayudar a esa propuesta plástica Así que bueno Digamos que es un funcionalismo Pero que tiene que ver con propuestas Neoplasticistas todo el tiempo Una de las propuestas nuevas que tuvimos que hacer Fue el Centro Regional de Educación Artística Que es el CREAR Que es una propuesta, digamos, como una tenaza Que se abre hacia los verdes del ferrocarril Y digamos que Trató de incorporar una propuesta novedosa Para Santa Rosa Y que con el tiempo fuera un símbolo De la arquitectura de este momento Lógicamente que falta construir el auditorio Que es la parte más interesante Más divertida de la obra Pero es un edificio ya de por sí interesante Más divertida de la obra Más dentro del edificio Más protegida de la obra Que en esta obra La guión es la que volen a cada uno Marco Casuar Rápido Gracias por ver el video. Después está el tema de los monumentos, en cuanto a los monumentos hemos hecho en algunas ciudades, en el caso de Santa Rosa, en Realicó, en Castex y en alguna otra ciudad, hemos también trabajado en Guataché, por ejemplo, en monumentos históricos. Los monumentos lejos del militarismo de la década del 40, donde todo era cañones, espadas, digamos que los monumentos nuestros son los monumentos a la memoria. En Santa Rosa, con el escultor Raúl Fernández Olivi, hemos construido el monumento a la memoria de la verdad y de justicia dentro del paseo de la memoria popular. Digamos que esos sitios urbanos, y como también en el caso de Pincén, contrastan con el monumento al avión, con el monumento a la rotonda del ejército y otros monumentos de la época militarista. Así que bueno, con esto que quiero decir, que el artista debe poder representar a la sociedad actual. No estamos trabajando sobre el pasado, sino sobre la actualidad. Todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. En la parte de plástica, yo trabajo en lo que es la pintura. Es un aporte, por ejemplo, cuando hicimos el entrenatorio de Jean Camille, del capitanejo Rangel Jean Camille, pinté de su rostro, que era una foto muy antigua que había, he pintado a caciques como Pincén, Ñancufil Calderón, edificios como la pulvería de Chayabamendi, el almacén de Santalla en Rolón, las viejas rastrilladas. O sea, es como que el arquitecto también recurre a otras formas del arte para poder expresar lo que está haciendo. Un poco rescatando la identidad de La Pampa en este caso, y no solo yo, sino como un grupo de personas, en donde también se incorporaban, no solo los escultores, los pintores, los mitralistas, sino que también se incorporaban los músicos, los poetas, los cantores. ¿Por qué? Porque todos éramos como un grupo, siempre funcionamos durante 30 años como un grupo. El rescate de nuestra identidad pampeana, la identidad, digamos, de lo que es el monte de Caldén, de lo que son los médanos, lo que son las labunas, lo que son las distancias de vivir en la llanura, nos parece, sino que también es construir, o revalorizar, o recrear la estética de nuestra provincia, de nuestra región. ¡Suscríbete al canal! En Realicó, en la escuela técnica, hicieron un ejercicio de arquitectura, de ampliación de algunos edificios, y me mostraba al profesor cómo estaba mi influencia sobre los alumnos, porque lo que yo había hecho en Realicó estaba influenciando sobre los alumnos. Me parece que esas cosas, como la influencia que tuvo Clorindo u otros arquitectos, digamos, que han incorporado sus cosas neoplasticistas sobre su obra de arquitectura, te va llevando a un montón de propuestas que ni vos tenías muy conscientes hacia dónde iba a desembocar. Por lo tanto, me parece que eso son experiencias personales dentro del plano profesional de la arquitectura. Si bien me parece que en La Pampa hay poca construcción, yo creo que lo poco que podamos hacer, lo tenemos que hacer desde un concepto pampeano, o sea, una arquitectura para La Pampa, nosotros tenemos mucha amplitud térmica acá, por eso no podemos hacer cáscaras vidriadas, sino que tenemos que trabajar lo que son el oeste, el norte, el este, el sur. Yo creo que hemos aprendido mucho, pero siempre nos interesan las propuestas de los jóvenes de la arquitectura, por eso acá en mi estudio siempre hacemos reuniones con chicos que vienen de Córdoba, algunos de ellos que quieren hacer sus tesis sobre algunos edificios, como el Molino Werner de acá, o el Centro Cívico. Entonces recreamos un montón de cosas sobre Clorindo Testa, sobre la historia de La Pampa, y sobre todo esto que estamos hablando. Así que, si bien nosotros podemos tener cierta experiencia, siempre necesitamos aprender de los jóvenes que no tienen esa complicidad con el pasado, y que todo es novedad, y también quizá le podamos aportar algunas cosas. ¡Gracias! 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 Y de esta forma vamos llegando al final del presente teleproyecto sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Desde 1991 compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas latitudes. Hoy, desde Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, teniendo como marco la nueva biblioteca diseñada por el arquitecto Clorindo Testa, en colaboración con su colega Pampiano, Miguel García. Hoy pudimos compartir con todos ustedes algunas de las propuestas que los arquitectos locales ofrecen a la comunidad. Bueno, por hoy nada más, nos vamos despidiendo hasta cualquier momento, cualquier día, a cualquier hora, en alguna de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Nuestro sitio web, el nuevo blog de teleproyecto, todos los programas subidos a YouTube e interactuados con las plataformas de Facebook y Twitter. Un nuevo concepto que los transforma ya no en simples espectadores, sino también en parte activa de esta aventura de comunicación. Será entonces hasta cualquier momento. www.unimoron.edu.ar ¿Tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? Desde Teleproyecto, la empresa con mayor experiencia en filmar arquitectura y construcciones, ponemos a su disposición nuestro departamento de seguimiento de obras en video. ¡Suscríbete al canal! Es otro servicio de Teleproyecto, la construcción en imágenes. Más de un cuarto de siglo filmando obras. De la materia prima más noble en su estado más puro. NAWF presenta MP75, Rotband y Bauhips. Los nuevos revoques inteligentes a base de yeso, con una fórmula desarrollada con tecnología de punta. En aplicación manual o a máquina, de acabado o monocapa, son tan duros como un revoque de cemento. Aportan gran maleabilidad y dan a sus obras un excelente acabado liso, blanco y suave. NAWF. Inteligencia en yesos. Sociedad Central de Arquitectos 1886-2017. 131 años por la arquitectura. 131 años con los arquitectos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.